Este es el semáforo de Avenida Mártires el 28 de Agosto con Avenida Adolfo Ruiz Cortines. Este es el semáforo de Avenida Mártires. Este es el semáforo de Avenida Mártires el 28 de Agosto. 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 Aquí cruzamos Ernesto Ortiz Medina y estamos frente al búnker, por el búnker. El área del compañero Manuel Aparicio, del compañero Simeon Reyes. El compañero Víctor Manuel, del compañero Simón Díaz. El compañero Joel Jacome. El compañero Víctor Manuel, del compañero Víctor Manuel, del compañero Víctor Manuel. El compañero Víctor Manuel, del compañero Víctor Manuel. El compañero Víctor Manuel, del compañero Víctor Manuel. Esta es la calle Censos Nacionales. El compañero Víctor Manuel, del compañero Víctor Manuel, del compañero Víctor Manuel. El 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 compañero Víctor Manuel, del compañero Víctor Manuel. ¡Suscríbete! 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 Esta es la calle Sonora Aquí cruza la calle Chilpancingo La guamantla Aquí encontramos la Toluca Estamos en calle Sonora ¡Suscríbete! Esta es la avenida Villahermosa ¡Suscríbete! 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 Esta es la calle Neboleón ¡Suscríbete!